Quiero saludar muy afectuosamente al alcalde Patricio Maldonado de Cantón de Nabón, a todas las autoridades que nos acompañan, autoridades educativas, especialmente por supuesto a la rectora de la institución de la unidad educativa, Javier Espinosa, que además es la docente, y a las familias, docentes, directivos, pero también a nuestros queridos estudiantes, que ya están en el proceso de retorno progresivo a clases, un retorno voluntario y seguro. Estamos en un paraje maravilloso, mágico, celebrando el Día del Maestro, de nuestros maestros del país, que en todos los rincones, en todo lo ancho y profundo del Ecuador, se han dedicado, sobre todo en este último año de pandemia, a apoyar a las familias, y que juntos, docentes, estudiantes y familias, le hemos dicho sí a la educación, le hemos dicho sí a la educación, y aquí hago justamente, nuevamente, un reconocimiento al alcalde, al alcalde Patricio Maldonado, que como podemos ver en esta maravillosa comunidad, un poco distante de todo, con unos paisajes espectaculares, pero distante, el alcalde ha contribuido a la educación con la conectividad. Podemos ver y presenciar las antenas, y eso hace que nuestros niños han continuado adelante con los aprendizajes. Muchas gracias, alcalde. Esa suma de esfuerzos, esas alianzas, en pro del bienestar, de la educación y de nuestros niños, son los que llevan y son una verdadera corresponsabilidad solidaria. Por otro lado, celebrar aquí, hoy día, el Día del Maestro, para agradecer a todos los maestros y maestras del país, que nuevamente han acompañado a las familias, con los aprendizajes, con la protección integral de nuestros niños, con apoyo psicoemocional, haciendo que ningún niño deje el sistema educativo, y que ahora entramos, además, en la fase del retorno progresivo, seguro y voluntario, para que no sigan en confinamiento, para que vuelvan otra vez a jugar con sus compañeros, a estar con sus queridos maestros y maestras. Para todo eso, y seguimos adelante, iniciamos también el plan de vacunación. Como ustedes saben, se lo inició el Presidente de la República el 5 de abril, seguimos adelante, y a partir de la próxima semana, con mucha celeridad, esperamos poder vacunar a todos los docentes del país hasta las primeras semanas de mayo. Y con eso, seguimos diciéndole sí a la educación, en el marco de la revalorización docente. Gracias, gracias a todo nuestro querido Magisterio Nacional.